La Tremenda Corte Morda Zúñiga, Luz María Nananina Produtor Ejecutivo, Jesús Albariño Dirección, Sergio Peña Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor juez? ¿Cómo sigue de salud? Bueno, del hígado y del reuma me siento bastante bien Pero ahora lo que me tiene preocupadísimo Es un dolor aquí, en los riñones Y yo no sé por qué, porque he tomado muy buenas medicinas ¿No será la ansia, señor juez? ¿La ansia? ¿Qué enfermedad es esa, secretario? La ansianidad, señor juez Póngase 10 pesos de multa por hacer chistecito a costilla del señor juez Sí, señor juez ¿Qué? ¿No va a protestar por esa multa? No, señor Si usted me pone de multa 10 pesos Están muy bien puestos Y es señal de que yo me los merezco Porque usted es un magistrado muy inteligente Muy recto Incapaz de cometer una injusticia Muy bien Muy bien, te he hablado con la verdad ¿Me borro los 10 pesos? No, 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 porque hace 10 pesos más Por ser tan hipócrita Y por darle coba al señor juez Y dígame qué caso tenemos para hoy Sí, señor juez El caso que tenemos para hoy es una estafa ¿En qué consiste la estafa esa? En un sujeto que para pagar unas compras Y a pesar de no tener fondos, dio un cheque Entonces ya me lo complicado en ese chequicidio Enseguida, señor juez ¡Luz María Ananina! ¡Aquí como todos los días! Buenas, pase y párase allí, por favor Siga llamando, secretario ¡Prudecido Caldero y Escobíñales, el curro! ¡Presente! ¿Para qué se ha requerido, señor juez? ¿Cómo que para qué requerido? ¿Ustedes no lo citaron? Sí, señor Entonces, si lo citaron, tiene que venir y párase allí Con mucho gusto, señor juez Siga llamando, secretario ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿Podéis vosotros concederme la veña de acercarme a su estrado? ¿Que si le concedo la veña de acercarse al estrado? Sí, sí, sí ¿Y esa amabilidad, Andrés Patines? Esa amabilidad es la que vos os merecéis A un señor juez tan amable Tan púlpuro, tan decente, tan instruido como usted Hay que tratarlo con todo género de cortesía Género, género Género, género No, no, género Género es la tela esa que usa mamita para hacerse la salluela Eso es género ¿Eh? Eso es género, pero también es género lo que usted acaba de decir Pero no sirve para salluela ¿Cuál no sirve para salluela? ¿Es el género mío? No, sí, sí ¿Qué te digo yo? No, señores, es lo mismo, es género y género ¿Ah, sí? Sí, señor Ah, yo te lo dije, yo te lo dije ¿Cuándo te lo dije? ¿Me lo dijo ahorita? ¿Cuándo? Ahorita me lo dijo ¿Pero a quién se lo dije yo, sí? Secretario, póngale a tres patines No le ponga nada Porque lo voy a reservar para algo mejor Ah, sí Porque hoy me he levantado Con unos deseos de echarle 180 días a alguien Mira eso Y si no se lo pongo, creo que reviento Está bien, eso está bien Así es que, vaya, si usted no le pone 180 días a alguien Sí Revienta Reviento Está bien Pero por mí no tiene que tener pena ¿Cómo que no tengo pena? Si te lo pide el cuerpo Ajá Si lo siente, oye, así es la forma que lo está diciendo Hazlo, chico ¿Qué cosa? ¿Usted quiere que le ponga 180 días? No, no, lo que quiero es que revienten Secretario, vamos a ver Póngale 50 pesos la multa a tres patines Pues me ha reventado el hombre ¿Qué cosa no es? Te lo estaba diciendo en broma, chico En broma no, en broma Mira, si te das cuenta No me doy cuenta que se dice broma, no broma Está bien Venga acá y 50 pesos le parece mucho No, chico, no, vaya, es una cantidad equitativa, razonable, vaya De acuerdo con toda la fiscalización de la industria Está bien, está bien ¿Yo te puedo firmar un chequecito ahí? Sí, cómo no No, 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 no ¿Cómo, qué? ¿Firmarme un cheque? Sí ¿Usted no viene aquí acusado por dar cheques sin fondos? Bueno, no, no, el problema de... ¿Qué? Bueno, yo sí, el... Entonces, ¿cómo usted me pregunta si puede extenderme un cheque? Mire, o paga en efectivo o va a precio ¿Qué? ¿50 pesos o 50 días? Bueno, vamos a ver usted, nananina Ese cheque sin fondos se lo dieron a usted ¿A mí? No, ¿qué va, señor juez? ¿Usted me ha visto cara de boba mío tomando caldo con el dedo? No, 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 la vi Entonces, ¿se lo dieron a usted, Rodesindo? Sí, señor juez Yo soy el que toma el caldo con los dedos Se le ve en la cara, sí No, no, y se le ve en el dedo también Mira que lo tiene afilado de tanto chupazo Fíjate que lo ve Silencio, Trapatina Y vamos a ver, ¿de qué cuantía era el cheque ese? ¿Qué de cuantía? ¿De qué? No, no, este era ahora mi tío en problemas Ese cheque era mío, chico ¿Quién ha dicho cuantía? He dicho cuantía ¿Cuantía no es lo mismo? No, señor Cuantía quiere decir cantidad Ah Eh, Rodesindo, dígame, ¿de qué cantidad era el cheque ese? Pues, pues verá usted, simpatiquísimo y complaciente, señor juez El cheque era de 20 pesos, M.O. ¿M.O.? Sí, señor Entonces era moneda oficial Eh, hombre, ni que va a ser moneda oficial y moneda oficial No era ni sargento siquiera Resulta que el tres patines no tenía ni un centimo en el banco Pero ¿quién te manda, Rodesindo, a aceptar un cheque de tres patines firmado por el sinvergüenza? ¿Quién te manda a ser tan idiota? ¿Verdad, señor juez? Bueno, yo también lo creo así No, chico, no, 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 chico ¿Por qué no? No, retrátate, chico ¿Quién se va a retratar, chico? Retrátate de esa fase que acabas de decir, chico Retrátate, no retrátate Bueno, como quiera que sea, chico Hombre, pero ¿cómo tú es posible que tú vayas a permitir que se ofenda a un individuo como yo que paga todas sus contribuciones y sus impuestos? Ajá Oíste, y que vengo todos los días aquí a la corte Oíste, que vengo diariamente, cotidianamente todos los días, chico Pero que florido viene usted hoy Es una floría Es la verdad, es que tú tienes que tratar mejor a los que vienen aquí, que te ayudan, oíste A conseguirte el sustento de cada día, la vida ¿Cómo que me ayudan? Sí Vaya, si no fuera por nosotros, ¿de qué iban a vivir los jueces? Dímelo Mira, conténtame rápido, rápido No me titube, no me titube No, si nadie está titubeando Ajá Pero usted, ¿qué es lo que se ha creído? Que yo estoy aquí para que usted me proteja a mí Yo estoy aquí para hacer justicia Para hacer justicia Sí, señor Pero con la clase de justicia que tú haces, oíste Que ponle cien y ponle cincuenta y vuelve a ponerle cien Y le pongo lo que quieras Ah, por eso puede vivir tú en la forma que vives Sí Oíste, comiendo oví para mente Sí Sí, y usando esa ropa que tú usas, mira Esta garibaldina 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 Yo la voy a contestar Secretario Póngale cien y cincuenta pesos de multa a Garibaldina Para este atrevimiento Para ropa interior Bravo, muy bien, señor juez Muy bravo Bravo, ahora es Sí, señor ¿Eh? Sigue usted, siga usted poniéndole multa a este sin pregüenza, hombre ¿Por qué? ¿Por qué usted quiere? Porque no hay más remedio que ponerle multa a este hombre No oigo nada y ya está Bueno, cállese la boca, secretario Póngale cien pesos a Rudecindo Por esa exclamación que acaba de hacer Hombre, ¿por qué exclamación? Sí, señor No, por el ole, ciento cincuenta pesos Y explíqueme ¿Cómo fue que usted le aceptó el cheque ese sin fondo que le dio tres patines? Bueno, pues, verá usted, señor juez Sí Estaba yo en mi casa, ¿eh? Allí, yo tengo una fábrica de chorizos, ¿sabe usted? Sí, españoles Embutidos Embutidos Sí, señor Entonces te buten, están debutidos Sí, sí Entonces llegó tres Me vaya bien, gopa ¡Vamos, güey! ¡Rude! ¿Qué pasa, hermano? ¡Ruba! ¿Cómo está? Vaya, vaya Dichosos los ojos que te ven Oye Oye, pero qué bien está, ¿eh? Sí, sí Óyeme, y tú tienes un establecimiento adornado, pero cantidad ¿Eh? Óyeme, tienes chorizo ¿Ahí está? Tienes carne ¿Ahí está? Y cabeza de yeyei Sí ¿Qué te parece la cabecita, eh? ¡Ah! ¡Pib! ¿Eh? Murió con catarra, ¿no? Sí Sí, aquí muchas veces O sea, catarra que en el momento de matarlo, ¿verdad? Porque como lo meten en agua caliente y luego en agua fría y eso agarramos Lo sacan de pronto, sí, en el ambiente de temperatura Bueno, hombre ¿Y la venta, la venta? ¿Cómo anda la venta esa? Eh, flojona, flojona, un poco floja, ¿sabes? Pero no me quejo No me quejo Bueno, y tú, tres patines, que te habías hecho, hombre Que hace muchos días que no te veo por aquí, por estos lares Ah, no, no, tú sabes, tú sabes, ¿oíste? Sí Eh, vaya, he hecho un montón de negocios distintos Sí, eh Tú sabes que tú ves en el extranjero, yo No me digas Sí, tú ves en el extranjero El extranjero, eh Para darle hambre, qué sorpresa tiene la vida Sí, 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 no, ya lo creo que sí Pero ya tú sabes, en el extranjero hay que tratar con distintas personas en los distintos países Sí Claro Porque es que te hablan diferente en otros idiomas Pero te... Idiomas, idiomas, diferentes idiomas Idiomas, sí, sí Otro idioma, eso es lo que tú dices Idiomas Te hablan, cambiado Sí Qué barbaridad, hombre, qué barbaridad Pues no sabía yo que tú fueras políglota, oye ¿Cómo? Políglota No, no, no No, 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 corte, dale un corte a eso ¿Por qué? No, no, dale un corte a eso ¿Por qué, hombre? Tú me conoces a mí Pa' ti yo soy José Candelario Trepatini, ¿oíste? No, claro que sí, hombre No me ponga apodo, que se me quedan No, hombre, no, no Quiero decir que hablas varios idiomas Bueno, pa' vos ver otra vez a lo mismo, a lo mismo Hombre, chico Bueno, bueno, hombre, olvídalo Trepatini, olvídalo, hombre No pasa nada Pues sí, ya tú sabes, tú sabes A ti te va bien A mí sí, sí Me estoy defendiendo bastante bien Y a ti, ¿y a ti qué tal? A mí Me fue bien, también Y votado Votado porque, mire, óyeme ¿Qué? Cuando uno tiene esta cosa ¿Qué? Oíste Los negocios y la vida Oye, me van alante Sí, ¿eh? No te ocupas Vaya, hombre, con esas libritas también Todo esto, ¿eh? Vaya, hombre, qué buena Qué bonita, oye Qué bárbara Con chequera y toda la cosa, ¿eh? No, no, lo mío es Bueno, hombre, qué bueno Es un desorden lo mío Pues te felicito Trepatini Te felicito Bueno Entonces, ¿qué quieres tú? Cinco, ven a ¿Qué tal están los chorizos? ¿Están bien? ¿Están bien sazonados? Sí Estos son chorizos españoles ¿Españoles? Sí, españoles Sí A mamitas le gustan, oye Son muy buenos Eso sí Sí Para tomar con café con leche Sí, ¿verdad? Con café con leche, chorizo mojado Pues nada, hombre Dale que usted mamita Llévate unos cuantos mamitas Claro ¿Eh? Bueno, sí Tú sabes qué es lo que pasa Que lo que no traigo es Vaya moneda fraccionaria No traigo No quieren el fripino No te pasen, hombre Y esa chequera que trae ahí ¿Para qué sirve entonces, hombre? Además, si los chorizos Son a peso, hombre A peso Sí, hombre ¿Cuántos te vas a llevar? Mira, aquí hay Dame Esto está muy bueno un curadito A mamita le encanta Ya te digo ¿Cómo cuántos quieres? Vamos a darle Vamos a llevarle seis Seis chorizos ¿Cómo seis, verdad? Como no, hombre No faltaba nada Vete, voy a escoger Esto ya están aquí Mira Seis Seis chorizos Ahí lo tienes Para que nos pruebe tu mamita ¿Eh? Sí, sí Óyeme, Rude Te voy a extender un chequecito ahí Sí ¿Oíste? Por veinte pesos Sí ¿Ah, cómo estamos hoy? Hoy estamos treinta y dos, creo ¿Ah, treinta y dos? Treinta y dos Treinta y dos, ¿verdad? Treinta y dos Treinta y dos A mí me es negocio ponerle treinta y dos A mí me es negocio ponerle treinta y dos Veintidós hombres Veintidós hombres Ah, bueno, bueno, veintidós, está bien Ah, yo estaba equivocando ya ¿De ese tijero? Eso es Está bien ¿Tú decindo Caldeiro y Escoviña? Sí Alía del Curvo Sí Óyeme, como que no traigo menudo Sí Ni para poder coger un automóvil para irme a banco Te hice de veinte pesos ¿De veinte pesos? Oíme ¿Cómo de veinte pesos? ¿Para qué quiero yo los veinte pesos? Para que me cobran los seis pesos de los chorizos Me dan la vuelta Ah, el resto te lo cobran Para poder robarme, hermano Está bien, muy bien, hombre Oye, tres patines, pero tú te vas a ser responsable de este cheque, ¿verdad? Pregunta, caballero, chico ¿Cómo me digas eso, chico? Bueno, bueno Óigame, yo me hago responsable de lo que pase Muy bien Está bien, está bien, hombre, está bien Pero no te enfades, hombre, no te enfades Si esto ha sido una pregunta, la madre, patines Pero es una pregunta, oye, me viejo Me hizo yo con la pregunta que haces tú, chico ¿Dónde están los chorizos? ¿Dónde están los chorizos? Aquí tiene los chorizos Está bien Espérate que te voy a dar cambio ahora mismo Sí Aquí tiene El cambio Ya sabe que son veinte pesos Está bien, está bien Se los voy a llevar a mamita Para que goce, para que sepa lo que es bueno No, sí, sí, es bueno, son muy buenos, muy buenos ¿Que te vale bien? Sí Ten cuidado que se te van a caer los chorizos Ay, no me había dado cuenta yo, hombre, de la carne y los chorizos ¿Y usted cómo se enteró, Rudecindo, de que era un cheque sin fondo el que le había dado tres patines? Pues verá usted, señor juez Yo se lo voy a explicar, señor juez A ver Mire usted, yo trabajo ahora en el Banco General Ah, usted trabaja en el Banco General Ahí tengo yo mi cuenta bancaria Venga, 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 Rigoletto ¿Qué te dijeron, Rigoletto? Señorita Que ahí usted tiene el dinero guardado ¿Ya tú ves que se guarda el dinero ahí? Cállese la boca El cuento que lo tiene, lo tiene Que se calle la boca Banco General La ahorro Cállese, usted quiere que yo le eche 180 días o 6 meses No quiero nada, yo no quiero nada Estoy hablando de la cuestión de... ¿Qué fue lo que sucedió en la cuenta, Ana Nena? Mire, Rudecindo tiene cuenta corriente allí Y de las fábricas de chorizos españoles que él tiene Ah, pero usted tiene una fábrica de chorizos españoles Sí, señor juez, sí Sí A ver, ¿cómo está eso, Rudecindo? Bueno, resulta que los hago yo que soy español, ¿no? Claro Entonces, mientras esos chorizos no reclamen la ciudadanía Pues entonces son súbditos españoles Lo mismo que su padre, que soy yo, que es el que lo hace Está usted equivocado, Rudecindo De acuerdo con la constitución Esos chorizos son nativos del país ¿Seguro? ¿Seguro, Rudecindo, lo que dice el señor juez es la pura verdad? ¿Sí? Sí, señor Sí Es que acá no discuta No discuta Es que este Rudecito es más bruto que una calabaza hueca La calabaza hueca Sí, una calabaza Hay que ser bruto para ser calabaza hueca en la vida ¿Qué pasa? Póngale 50 pesos de multa a Tres Patines Por insultar a los brutos No se puede decir verdad, no se puede decir verdad Cállese, Tres Patines Está bien, está bien No te ocupe de eso Bueno, don Anamini, ¿qué fue lo que sucedió con el cheque ese? Pues como le decía, señor juez Rudecito me llevó el cheque que le había firmado acá al Sinvergüencita de Tres Patines Y en cuanto yo lo vi me di cuenta que ese cheque no tenía fondos Ahí está Entonces el cheque ese era falso Sí, señor juez Y usted no le reclamó los 20 pesos a Tres Patines Pues claro que sí, señor juez Se lo reclamé Pero después que él me había dicho que él se hacía responsable de todo Ahora me sabe con que él no es responsable de nada Hombre, hombre No puedo ser responsable de nada, Rudecito ¿Cómo que no usted, que usted no es responsable de nada? No soy responsable de nada, chico Pero usted no firmó ese cheque Sí, lo firmé, te tiene que ver eso, chico Hombre, pero es que tú estás prejuzgando, chico Te voy a explicar para que tú vayas, te de una cuenta exacta de lo que... Sí, a ver, a ver, explíquete Sí, a ver qué fue lo que pasó Yo llegué allí, oíste Ajá Pero déjame pensar, déjame pensar, no vaya a decir que hable así a... Sí, recapacite, recapacite Yo le compré al chorizo este Digo, llegué allí, digo, le envuelveme seis españoles ahí, oíste Me lo envuelve Espera, 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 ¿cómo seis españoles? Sí No, señor, serán seis chorizos a este español ¿Tú contaste los chorizos? No ¿Y cómo tú sabes que eran seis? Tres patines, ponga atención Sí ¿Usted le compró seis chorizos a este español? Ya tú ves, es lo que yo te estoy diciendo Sí ¿Te das cuenta? Sí, señor Seis chorizos a este español Ah, sí, ¿verdad? Sí Es que yo te dije español, pues... A ver, también, también, sí Ya me doy cuenta Ajá Tú me dices Mire, mire, señor juez Sí, dígame La cosa es que cuando yo le pregunté a Tres Patines Si el cheque tenía fondo Ajá Él me dijo que se hacía responsable de todo lo que pasara Bueno, pero, ¿qué le pasó a usted con el cheque? Ese cheque lo rechazaron en el banco, chico ¿Sí? Hombre, por eso yo no soy responsable de ese cheque, chico Pero... ¿Cómo que no lo he? Soy, porque yo bien claro que se lo dije a él Yo me hago responsable de lo que pase Sí ¿Te das cuenta? Sí, señor ¿Sí, señor? La intención Me hago responsable de lo que pase Sí Ese cheque lo llevan al banco Sí Oíste ¿Pasó el cheque? No, no pasó Pues si yo no pasó el cheque Yo no me puedo ser responsable de ese cheque No, no, no pasó Yo me hacía responsable de lo que pasara El cheque era de goma, tú sabes Llegó a la ventanilla, rebotó Y a vivir Y rebotó Oígame, entrepatito No sé por qué me da Pero creo que le voy a dar gusto a mi cuerpo ¿Te vas a reventar? No, no me voy a reventar Lo otro Seis meses, lo otro Tomenota, secretario Que voy a editar sentencia Venga la sentencia Su perfil ya es como el sol Tan refulgente y tan clara Que le rompería la cara Si yo fuera el español Pero en mi demarcación No le permito ese trueque Así es que por ese cheque Son seis meses de prisión Los amarrarán de la vida Los amarrarán de la vida Los amarrarán de la vida Son seis meses de prisión Entonces, felicito Son seis meses de prisión Gracias por ver el video. 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 Gracias.